Buenas tardes, vamos a tomar atención para escuchar las notas gloriosas del himno nacional dominicano. Buenas tardes, vamos a tomar atención para escuchar las notas gloriosas del himno nacional. Que dé sus palabras de bendición en este acto de apertura de la nueva oficina de la Gobernación Civil de Sánchez Ramírez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo a mí, es de gran alegría que en el día de hoy inauguremos esta oficina como parte de la Gobernación, o como la misma Gobernación que será atendida una vez a la semana. Después de tantos años de Fantino, estar pidiéndolo, por fin llega. Y después de más de 50 años de ser creado este municipio de Fantino, por fin vamos a tener una oficina que dependa directamente de la Gobernación, y es una gran alegría para la Iglesia, para todo el pueblo. Bendito sea, Señor, que descubre siempre los secretos de tu omnipotencia a los que te buscan de verdad. ¡Qué admirables son tus obras, Señor! Vamos a agradecer la presencia del señor Ministro de Salud, el doctor Freddy Hidalgo, que se encuentra con nosotros, a cual pedimos un fuerte aplauso. Y para nosotros también la licenciada Teresa Hinoa, Gobernadora Civil de Sánchez Ramírez, a igualdad de esta oficina que hoy inauguramos por primera vez, marcando la historia de esta provincia, Sánchez Ramírez. Se encuentra con nosotros también en este acto el doctor Josué González Liriano, director del Hospital de Fantino. El licenciado Victoriano Santos Iliadio, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Cotuí, y tercero de Juan Izar. El doctor Luis García Santos, representante del senador Félix Vázquez. El ingeniero agrónomo Cornelio Adames, encargado de Agricultura, y presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Cantino. El empresario Isidro Pichardo, presidente de la filial Cotuí de Rehabilitación, una importante institución que se está creando y demostrando todo el apoyo. Hoy se hace honor a esas palabras donde especificaban que en los diferentes municipios que conforman la provincia de Sánchez Ramírez, se iba a instalar una oficina de la Gobernación Provincial para facilitar el acceso, facilitar la solución de problemas y la canalización de los problemas, y la gestión de la solución de estos problemas más básicos en esta provincia. Sin lugar a dudas, más de 50 años esperando, y por fin, hoy, estamos recibiendo este local. Para las palabras centrales de este acto, vamos a recibir a la licenciada Teresa Hinoa, Gobernadora Civil de Sánchez Ramírez. Gracias, buenas tardes. Saludar al doctor Freddy Dalgo, ministro de Salud. Con él dejo saludado a todas las autoridades civiles y militares aquí presentes. Saludar también a los invitados especiales, a los compañeros miembros del partido, y a los miembros de la prensa, público en general. Cada día de mi vida, doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de servir a los demás. El funcionario público debe estar disponible para, dentro de las posibilidades, atender las necesidades de las personas que, de una forma u otra, con su voto, han depositado su esperanza en nosotros. De nuestro excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, hemos aprendido que el servidor público debe manejarse con austeridad, transparencia y apegado a los valores éticos y morales, poniendo el servicio de los demás por encima de los intereses particulares. Hoy, en este pujante municipio de Fantino, donde existen hombres y mujeres trabajadores, honestos y comprometidos con el desarrollo, estamos haciendo lo que nunca se ha hecho, al traer una oficina de gobernación provincial, desde la cual se canalizarán las necesidades de la comunidad a los estamentos del gobierno central. Queridos municipios, ahora abramos nuestra mente y nuestros corazones para albergar esta nueva iniciativa, ya que la oportunidad de servir y de aportar al desarrollo de este pueblo es ahora. El gobierno del licenciado Medina ha dado muestras claras de su compromiso con el desarrollo del pueblo dominicano desde diferentes ámbitos, salud, educación, infraestructura, sector agrícola, entre otros. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Es por ello que estamos dispuestos a entregar nuestra valentía y perseverancia para que tengamos una provincia mejor. Estamos dispuestos a entregarnos en cuerpo y alma para que cada día nos sintamos más orgullosos de nuestra provincia y de las ejecutorias de nuestro gobierno. Estamos conscientes de que si queremos triunfar, no podemos quedarnos mirando la escalera. Debemos empezar a subir escalón por escalón hasta llegar arriba. Por esto, hoy con la inauguración de esta oficina, estamos subiendo el primer perdaño de nuestra escalera, que nos conducirá al desarrollo de nuestro pueblo y todos juntos lograr el sueño de un municipio mejor. Si no sueñas, nunca encontrarás lo que hay más allá de tus sueños. Caminemos juntos hacia el desarrollo, poniendo mano a la obra, pues si damos el primer paso, si no damos el primer paso, jamás sabremos qué tan lejos podemos llegar. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.